Muchas gracias, presidenta. Efectivamente, la ley, en su artículo 7 sobre rentas exentas, tiene un final de párrafo, que parece que es el que va a generar la polémica, en el que plantea que también estarán exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas por las comunidades autónomas o actividades locales. Hacienda SEAT se agarra a la mención a comunidades autónomas para decir que solo son de comunidades autónomas y no de Hacienda. Bueno, doctor, si en la iglesia cada uno lo interprete, nosotros, desde luego, estamos a favor, nuestro grupo va a votar a favor de esta enmienda. Entendemos que debe estar exenta de IRPF y entendemos que la lectura restrictiva que hace Hacienda en este sentido va en la línea de tantas otras intervenciones que está teniendo en lo que viene a ser reducir los ingresos y las capacidades al conjunto de la población. Se llena la boca de ideología, como España o Familia, y cuando llega la hora de plasmar eso en hechos, pues por los hechos los conoceréis. Entonces, igual que tenemos aquí ya dos vetos a la ley que hemos presentado de permisos de 16 semanas igualitarios transferibles y remuelos al 100%, o tenemos también el veto a la ley de la prestación por hijo a cargo para todas aquellas familias que tengan hijos bajo el umbral de la pobreza. En fin, pues seguimos. Esperemos que un Gobierno serio debería tomar nota de lo que va a salir de esta votación y cambiar la interpretación que tiene la ley conforme no solo a una sentencia, sino a varias sentencias que se han manifestado ya en interpretación amplia y considerando que ya están exentas y esperemos que en este caso el Gobierno alguna vez empiece a ser serio y no nos tenga como siempre acostumbrados a ignorar lo que sale de la Cámara que en definitiva es la que la eligió y es Gobierno porque fue elegido por la Cámara debería hacer caso, por tanto, a las decisiones que no hablan de la Cámara. Muchas gracias.